Bueno, estamos en el fondo del meollo para YouTube, para Internet, aquí estamos en nuestro videoblog con el Castelo, ya están los octavos de final, Brasil, Chile, México, Holanda, también está Colombia, Uruguay, Costa Rica, Grecia, Francia, Nigeria, Alemania, Algeria, o Argelia, porque le ponemos a Algeria, porque como hacemos la premiación, entonces sí lo hacemos, Argentina, Suiza, Bélgica, Estados Unidos, muchos equipos de América, y bueno, pues, a ver, a ver qué tal, ¿no? No, a ver, a ver qué tal, los favoritos siempre serán los favoritos, yo creo que aquí es, para mí, Brasil, Colombia, Francia, Alemania, Holanda, Argentina, Bélgica, y bueno, el de Costa Rica, Suiza, pues, son dos colados, ahí cualquiera que gane no va a pasar nada, son dos colados, Costa Rica, Grecia, no, Suiza. No dije Costa Rica, Grecia, No dijiste Suiza. Pero bueno, son dos colados. Para mí va a ganar, fíjate nada más, Brasil, Colombia, México, Costa Rica, Francia, Alemania, Argentina, y Estados Unidos. Pensé que ibas a decir España. España, ya no, ya, ya no. A ver, entonces, tus cuartos quedarían Brasil, Colombia. Sí. Francia, Alemania. Sí. México, Costa Rica. Argentina, Estados Unidos. O sea, que México ya lo tenemos, ya lo llevamos a la final, ya lo llevamos a la final, no hay ningún problema, va contra Costa Rica, después le gana Argentina, en México, después le gana Estados Unidos, imagínate el mundial que sería para México, si pasa Costa Rica, pasa México, y pasar a Estados Unidos sobre Argentina, sobre Bélgica, y sobre y sobre Argentina. Sería semifinal México. Estados Unidos, imagínate nada más. Pero hoy extrañamos aquí en el videobloc a ese periodista puntilloso que es que se va en la noche a Brasil total. Estoy en mi oficina, tranquilo, con un descafeinado. Por cierto, hoy la Asociación Uruguaya de Fútbol ha apelado, va a apelar a la FIFA, el castigo Luis Suárez, que le ha impuesto hasta volver a jugar al, hasta el próximo mes de octubre. Vean en mi Facebook, en mi Facebook está el video que se muestra, porque según los uruguayos no ha mordido a Giorgio Chiellini. Vean mi Facebook, ahí está el video, la muestra de la FIFA, donde la FIFA tomó la decisión de castigar a Luis Suárez. Pero, ¿hasta dónde vaya una cuestión de estado, Pepe Mujica, si lo conoces muy bien? No, no lo conozco muy bien, sé quién es. Bueno, pero cuando lo conoces a través de las redes sociales, a Pepe Mujica, bueno, el abogado Balbi, que trabaja con Luis Suárez, viajó hoy a a Brasil solo con su cédula de identidad, pero recibió la instrucción de Luis Suárez, oye, de aquí de de Brasil vuela a Barcelona para que empieces a a detallar con la gente del Barcelona Fútbol Club, la defensa que eran ante la FIFA. Vamos a a ese ese va a ser otro tema que tenemos que analizar, ¿Quién se va a atrever a a a contratar a Suárez? Eso lo dijo Luis Suárez, pero el abogado no llevaba el pasaporte. Entonces, de inmediato el consulado de Uruguay y Brasil dijo, no te preocupes, ah, se trata de Luis Suárez, mañana mismo tienes otro pasaporte para que no regreses a Uruguay. Una vergüenza, o sea, la corrupción absoluta, la negligencia, pero sobre todo la hipocresía de desde el presidente de Uruguay, que están defendiendo que un futbolista antropófago, un caníbal, que fue castigado como tiene que ser castigado, lo defiendan de la manera más indefendible.